¡Buenos días familia! ¡A ver cómo saluda mi niño! ¡Hola! Hemos ido a ver a papá y nos ha regalado tres guantes, ¿a que sí? que hemos salido otra vez del banco y hoy ya que estoy como un poco más puesta... Te van a aburrir si dices todo el día banco y banco y banco, todo el día es verdad que vida más aburrida la nuestra aquí de california, casa, banco, banco, casa, banco, todo el día igual, no es normal, pero bueno, como decía, como ya conozco más o menos el procedimiento de abrir cuentas y tal, os voy a contar esto, pero en otro apartado de trámites, porque no quiero contar estas cosas o compartir estas cosas en el blog diario porque estos blogs son para divertirnos y entretenernos, no para aburrirnos con estas cosas, pero sí que os comenté hace ya un tiempecito que iba a crear otra lista de reproducción, donde os voy a dejar toda el apartado de información de trámites, por si alguien piensa en mí va a Estados Unidos que sepa, no, pues más o menos cómo funciona, todo, no puedo, no puedo, ahora no puedo, ahora me lo pongo, ya hemos todo el camino con los guantes, y nada, vamos a nuestro sitio favoritos, ¿verdad? Sí, al supermercado, que hace mucho que no vamos, el sitio favorito es ir a casa, este sitio favorito, ¿cuál es? El supermercado, eso ya lo saben todos, no, esperamos un momento que tenemos que ir a comprar carnecita y esas cosas, que ayer en Trader Joe's, es que claro, aquí no es como, bueno, sí, en España también pasa, pero tú vas a Mercadona, vas a Lupa, no sé, vas a Erosquia, a este tipo de supermercados, ahí pues encuentras todo, no digo que aquí no puedas encontrarlo, pero sí que es verdad que Trader Joe's, por ejemplo, pues a mí la carne no me termina y es más cara, entonces, no sé, ese güey no sea barato, no voy a decir yo que ese güey sea barato ahora, pero se ha roto, pues una, venga va, que hay que cruzar, y este semáforo es de todo menos, vamos, divertido, muy aburrido, muy, 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 lo guardo tú, ya hemos entrado en calor, es que hacía fresquito, ¿verdad? estamos, no, 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 esto no pisa, hemos venido con chaqueta porque hace fresquito, pues eso, Safeway tiene como ofertas, así, diarias, semanales, y vamos a ver qué encontramos, qué hay, y como que me gusta más, no sé, estoy yo, no estoy más acostumbrada a comprar en un sitio, ¿no? vamos, 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 vamos a comprar, ese, ese, dale, dale, nos estamos riendo, no, ahora lo vas a contar, nos venimos riendo porque estamos hablando de los colibrís, que aquí hay un montón de colibrís, bueno, ya no, esto lo he contado, ¿no? y claro, él la dice, jo, es que yo quiero que un colibrí se me posee la mano, digo, cariño, eso es muy difícil, ¿y cómo me has dicho? ¿a quién se le posa? a potajontas a potajontas parece que diga una palabrota no es palabrota, pero es la princesa potadora mamá, digo la palabrota o no no, ya sabes que no, ni se pregunta eso, no potajontas, la nueva princesa Disney, es la princesa moderna, la que sale todos los sábados y los domingos parece que no que diga en el vídeo no, ni palabrutas, ni ese que hago no, no y que no se hace la baba exacto, no me gusta, pero ni en el vídeo, ni en el no vídeo, o sea, lo sabes que las palabrotas no se dicen a veces se me escapa ya, pues, se te escapé para ti para adentro ves esto ¿tú crees que esto es bonito? ¿quieres que preguntemos a la familia si eso que haces es bonito? a ver, ¿qué dicen? ¿quieres? ¿vale? ¿vale? y si dicen que sí, que es bonito, entonces lo sigues haciendo es que tiene una manía muy tonta, ¿verdad? de hacer... eso, eso y es que encima se va a hacer daño o sea, no me gusta no me gusta pues ya me lo hago nada, tú misma ¿pero qué ha hecho todo esto, Lola? ¿a ti te gustan estos, no? sí cuidado es que no sé si serán estas, serán estas o al cojo de la bueno, vale o estas ¿cuál crees que serán las chicas? yo no tengo ni idea la leche hay en casa ¿hay una limonada? hay una limonada ahí para hacer en casa es que me pide cosas que tenemos en casa a ver, vamos a coger pan de hamburguesa hoy quiero comer hamburguesa hace mucho tiempo que hamburguesa para, 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 baja, baja baja, baja baja, baja o y la leche hay en casa pues ya yo se Cauca la leche hay en casa es mi niña que nos acabamos de duchar que bien la queda el pelito a mi amé la mamá requiere la balita a mi amé dice mamá lo quiero como tú y a mi me usa más así y ya vamos en cuanto la crezca el pelo y que pelo, es que ese pelo es un sueño cariño se me acaba de poner mi pelo pompón que se mejora aquí con la luz que es un gustazo que se nos ha hecho de noche, familia hoy la verdad que cuando hemos llegado a casa después del supermercado me he encontrado un poquito regulinche que una está en esos días que sí que no y un poco pochita un poco pochita y la verdad tenía pensado enseñaros una cosa muy chula aparte de lo que habíamos comprado pero bueno, en realidad tampoco hay mucho misterio hemos ido a comprar carne que es lo que más necesitábamos hemos comprado un pescado nuevo que es el Svai Svai Fillets no tengo ni idea de lo que es pero pone que es un producto de Vietnam muy malo no tendrá que ser lo probaremos y luego estará de oferta esta carne de guayú americana carne picada bueno, de oferta que ha sido ya 10 dólares la broma pero en fin que el precio normal fuera en 15 entonces pues bueno vamos a hacer cenita un poquito más española que van a ser unas pechuguitas a la plancha porque a mi niña le duele un poquito la barriguita y la sopita que aquí la llaman noodle supongo para que se me ve mejor esta noodle soup me llaman sopa de noodle pero bueno ya son fideos si os fijáis son fideos no sé si valen entran dos sobrecitos y no sé si valen como 97 centavos y es lo más parecido a las clásicas sopitas de sobre que para salir de un avión una noche si te apetece un caldito y no te apetece evidentemente poner en la olla las verduras el pollo que tarda un poquito más no está nada mal la verdad es como la segunda o tercera vez que lo compramos así que vamos a hacer sopita hoy y nada la verdad hemos venido de hacer la compra por aquí que hay un poquito más de luz poco por la noche aquí la luz la verdad que no es de las mejores pero pongo por aquí eso decía que hemos venido de hacer la compra he tenido una videollamada con familia y nada nos hemos echado un poquito la siesta después de comer la verdad yo no pensaba dormir no contaba ni mucho menos con que Lola se fuera a dormir pero es que nos hemos levantado prontito y ya lo estoy acostumbrando poco a poco al horario nuevo porque en dos semanas se empieza el cole y nos va a costar a las dos pero sobre todo a ella porque yo en realidad sé que estoy aquí tengo la hora cogida y me levanto como a las seis esta plantita se me ha torcido un poco pero bueno eso perdón decía que yo desde que estoy aquí me levanto como tipo siete siete y media ocho con lo cual es más o menos el horario que tenía allí pero claro es que aquí el colegio empieza a las ocho de la mañana con lo cual ella se está levantando como tipo diez de la mañana hay que ir acostumbrándola poco a poco si no luego va a costar mucho y nada la verdad nos hemos levantado de la siesta y me he hecho un café no me apetecía nada ir a la piscina aparte hoy marcaba 22 grados hacía fresquibri yo es que para ir a la piscina tiene que haber 25 mínimo para meterme ya ya es otra historia pero tiene que haber más pero lo que es para ir ahí toma el sol eran las cinco y media casi se ya con no Cristina no y a Lola tampoco la apetecía entonces me ha dicho mamá ¿por qué no vemos una película? yo pues mira ¿por qué no? porque es la típica clásica tarde que no me apetece nada o sea me apetece estar relajada tranquila ya tú sabes descansar un poquito el cuerpo porque cuando viene fuerte te quieres morir te quieres morir así que nada me he tomado un paracetamol y hemos estado viendo una película de la saga de Ice Age de la saga de la edad de hielo que no habíamos visto mira de estas dos unas rillitas ay no me acuerdo el nombre del animal pero bueno Cratch y Eddie Cratch y Eddie creo que se llamaba la película bueno muy graciosa la verdad que todas las películas de la saga de la de hielo están súper bien ni siquiera no la habíamos visto y en cuanto ha terminado me he metido a la ducha he hecho una limpieza de cutis que hacía falta también me he depilado unas cejitas y bueno he hecho un repaso de todo que en estos días así que una anda ¿no? un poco así como medio plof pues como que se ve peor que otras veces ¿no? supongo que a todas nos pasa ¿no? da igual lo que te pongas como te vistas lo que te pintes y que el pelo te quede maravilloso que te vas a mirar al espejo y vas a decir pues hoy no hoy no me veo hoy no es el día así que bueno pues en esos días aprovecho a mimarme un poquito que desde cuando también viene bien ¿eh? desde que estoy aquí la verdad me he mimado muy poco y nada ahora voy a hacer la cena y vamos a descansar un poquito así que nada poca cosa hoy que contar eso sí hay una cosita que tengo yo muchas ganas de enseñaros que pensaba hacerlo de manera diferente que de hecho lo haré de manera diferente pero quería compartir compartir con vosotros un pequeño avance porque resulta que ha venido un amigo esta mañana y me ha dicho ¿te parece que te haga un poco de contenido ahí que te ayude con el contenido de tu canal y suelto el dron y así pues enseñas ¿no? donde donde vives y pues la zona ¿no? donde estamos y demás yo pues sí pues sí claro que sí a mí que estas cosas vamos de fotos vídeos y todo lo que te va a ver con drones me chifla entonces le he dicho claro que sí así que nos ha hecho un vídeo que voy a compartir ahora y que a partir de ahora vais a ver muy a menudo porque evidentemente como no puede ser de otra manera este vídeo lo tenemos que usar para el principio del resto de vlogs que vamos a ir haciendo salvo una semana en agosto que a ver si en estos días os puedo confirmar ya por fin pero una semana de este mes el vlog diario va a ser un poquito diferente y no va a ser en Estados Unidos ahí os lo dejo ahí os lo dejo ya os diré dónde cómo y cuándo y con quién ya os lo diré ya os lo diré así que nada familia un besito enorme os dejo que disfrutéis de este vídeo y nada así pues podáis ver un poquito la zona y las instalaciones de donde vivimos y nada por aquí seguimos mañana más y mejor un besito y no un besito un besito un besito Gracias por ver el video.